¡Estamos tomando el control! ¡Spec Snash GRU! ¡Tiene el permiso para matar! ¡Francotirador enemigo activo! ¡Francotirador enemigo! ¡Francotirador enemigo! Contacto caído. ¡Semtex fuera! ¡Lanzando negadora! Destruyeron tu sistema atrófico. ¡Semtex lanzada! Espionaje hostil en el cielo. Avión espía hostil en posición por encima. ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! Avión espía hostil en posición por encima. Los hostiles destruyeron tu sistema atrófico. ¡No! ¡Mitrófono de campo localizado! ¡No! ¡Avacido! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado permanecer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!